Diferentes organizaciones sindicales de la Alcaldía de San Salvador cerraron el tránsito sobre la Alameda Juan Pablo II este viernes por la mañana. Ellos denuncian una serie de despidos injustificados desde hace meses. Mencionan que la administración les ofreció una opción de retiro voluntario y una indemnización para quienes aceptaran. Sin embargo, aseguran que desde mayo hasta la fecha no han recibido ningún pago. Yo les digo a todos los compañeros y compañeras que están siendo afectados ahorita mismo por esta administración de Mario Durán y el Consejo Municipal que vengan y se unan a la lucha, que no los ponemos en casa, que salgamos a las calles. Los manifestantes han obligado al cierre de los portones de acceso a las instalaciones de la municipalidad, por lo que se suspendió la prestación de servicios como la emisión de partidas de nacimiento. Con imágenes de Jorge Carvajal, este es un informe para laprensagrafica.com.